Después de haber expuesto o presentado los argumentos del nihilismo o impersonalismo de David Hume, esta tesis ya interesante de por sí, ahora consideremos algunas objeciones a este planteamiento. La primera objeción es que el nihilismo se refuta a sí mismo. El nihilismo niega la existencia de las personas. El nihilista está comprometido a decir, por ejemplo el enunciado, yo no existo, pero el mero hecho de proferir este enunciado ya afirma su existencia. Ahora, yo creo que David Hume bien podría replicar a esta objeción. La cuestión está en cómo interpretar correctamente el enunciado, yo no existo. Hume podría decir, por ejemplo, si el yo, entre paréntesis, por ejemplo, se refiere a un organismo en particular, entonces el enunciado, yo no existo, es falso. Pero el nihilista usa el yo para referirse a la persona que persiste en el tiempo, y en ese sentido, el enunciado, yo no existo, no se refuta a sí mismo necesariamente. Ahora, por supuesto que los estados mentales existen, pero esto no implica necesariamente que haya una persona que persista a lo largo del tiempo que se tengan esos estados mentales. Entonces, esta primera objeción al impersonalismo o al nihilismo no es convincente. Un segundo problema es que la teoría del paquete deja ciertas cuestiones sin explicar. Si no hay personas, ¿cómo exactamente los estados mentales son agrupados en diferentes paquetes? Es decir, parece obvio que el paquete de estados mentales de un organismo es diferente al de otro organismo. Ciertamente, esta pregunta es problemática, pues parece presuponer que hay un yo en los organismos. Además, ¿qué es lo que asegura la consistencia del paquete de estados mentales? Entonces, ¿por qué un paquete no podría contener, por ejemplo, estados opuestos como el dolor y la alegría al mismo tiempo? Recordemos que la teoría del paquete sostiene que no hay algo que unifique o conecte estos estados mentales juntos. Si es así, no queda clara la razón por la que no debería haber estados totalmente contradictorios en el mismo paquete. Por supuesto, se podría responder que, de hecho, muchas veces las personas tienen estados mentales contradictorios como creencias, por ejemplo. Hay casos de disonancia cognitiva. Hay casos donde personas sostienen creencias contradictorias. Otro problema, y tal vez la más significativa, objeción a la teoría del paquete, es la siguiente. Al intentar mostrar que no hay una impresión que corresponda a la noción de un yo, Hume nos pide mirar dentro de nosotros mismos, mediante introspección, para considerar las diferentes impresiones que podamos encontrar. Recuerden la cita que presentamos en el primer video, en la presentación de los argumentos. Pide que hagan la prueba de mirar dentro de sus propias mentes y tratar de encontrar el yo. Hume nos pide mirar dentro de nosotros para tratar de encontrar el yo, un yo, la persona. Pero si no hay un yo, ¿quién o qué cosa hace la introspección? Entonces la objeción es así, queda clara. La metodología de Hume asume la existencia de lo que niega. Es decir, para hacer la introspección, se asume que un yo analice las impresiones. Por poner una analogía, supongamos que un día yo me pregunto, ¿yo tengo ojos? ¿Dónde están mis ojos? Yo podría ver que otras personas tienen ojos. Así, si yo tengo ojos, entonces podría ser capaz de verlos por mí mismo. Pero cuando yo examino mi cuerpo, no puedo observar mis ojos. Por lo tanto, yo podría razonar así, o concluir que no tengo ojos. Por supuesto, asumiendo que no hay espejos en ese mundo. Veo en todo mi cuerpo y no observo mis ojos. Este es un experimento mental un poco tonto. Pero el punto importante es que los ojos son los órganos mediante los cuales podemos ver. El mero hecho de observar mi cuerpo confirma ya que tengo ojos. Y por supuesto, no puedo ver mis ojos solo con mis propios ojos. Pero el mero hecho de ver otras cosas confirma que efectivamente tengo ojos. De manera similar, obviamente no vas a tener una impresión que se corresponda a la idea de un yo, porque el yo es lo que experiencia las impresiones. Es lo que hace la introspección. El mero hecho de buscar el yo o la idea del yo mediante introspección ya confirma su propia existencia. Esta, pues, en síntesis, es una objeción seria a la tesis de Hume, a la tesis nihilista-impersonalista de Hume. Otra objeción es que la argumentación de Hume depende de su compromiso con el empirismo clásico. ¿Deberíamos aceptar las tesis empiristas clásicas? Para no desarrollar en demasía esta idea, solo basta señalar que en el siglo XX ha habido muchas críticas al programa empirista. Empirista, pero de manera clásica, ¿eh? En filosofía de la ciencia y en la epistemología en general, Paul Feyerabend, Thomas Kuhn y Quine. Y Quine son unos ejemplos presentativos de estas críticas al empirismo clásico. Quine, Thomas Kuhn y Feyerabend. Pero incluso aceptando que hay filósofos que defienden o tienen inclinaciones hacia ideas empiristas, ninguno de ellos desarrollaría su empirismo de la misma manera que lo hace Hume. Así, al rechazar la metodología de Hume, en gran medida implica rechazar sus conclusiones. Pero ojo, esto no significa necesariamente que sus conclusiones sean falsas. Solo significa que su metodología no es suficiente para soportar sus conclusiones. Finalmente, incluso si aceptamos la metodología empirista de Hume, se podría argumentar la tesis de que la idea de un yo puede ser derivada a partir de impresiones. Como hemos notado, quizás no se pueda tener una impresión directa del yo. Pero recordemos que Hume señala que las ideas complejas pueden ser construidas a partir de ideas más simples derivadas de impresiones. Una manera de hacer esto podría ser la siguiente. Tenemos impresiones de ciertos estados mentales, dolores, deseos, creencias, etc. Estos estados mentales están asociados con un cuerpo específico, el cual conozco porque constantemente tengo impresiones en el mismo cuerpo desde adentro. Ahora bien, tenemos impresiones sensoriales de otros cuerpos, es decir, podemos percibir otros cuerpos, otros organismos humanos, pero no tenemos impresiones de los estados mentales asociados con esos otros organismos. Nuestras impresiones nos podrían generar la idea de estar solo en este cuerpo. Tal vez esto sea suficiente para tener la idea de un yo como distinto de otros cuerpos, de otras personas y que es persistente a lo largo del tiempo. Esta podría ser una manera en la que se pudiera proceder para llegar a la idea compleja de un yo a partir de impresiones, cosa que Hume no concibió, no concibió al menos esa posibilidad. Ok, obviamente el impersonalismo o nihilismo tiene implicancias interesantes. Reta la manera en la que podemos pensar sobre la muerte, por ejemplo. Cuando yo muera, dejaré de existir, desapareceré permanentemente. Y si yo disfruto la vida, este es un pensamiento para nada placentero. Pero en la perspectiva nihilista, no tiene sentido que tenga miedo a la muerte, pues estrictamente hablando yo no existo ahora, nunca he existido. Es decir, no he existido en el sentido de tener una identidad personal que persiste a lo largo del tiempo. Ahora, es verdad que dentro de cien años no estaré vivo en este mundo. Pero también es cierto que no estaré vivo en diez años también. Tal vez en diez años habrá un filósofo llamado Julio Silva que deambule por el mundo. Pero esa persona no será la misma que el Julio Silva de ahora, el que elabora estos videos y los sube a YouTube. ¿Por qué le tememos a la muerte? No le tememos a la muerte porque sea una pérdida de paquetes particulares de estados mentales que me definen en este momento. Pues ese paquete está en constante cambio. Quizás en algún momento yo sufra un daño cerebral y mi paquete de estados mentales podría cambiar radicalmente. Esto podría asustarme, pero no es el mismo miedo que el miedo a la muerte, a desaparecer completamente. El miedo a la muerte es más profundo. No es solo el miedo al cambio. Es el miedo a que mi yo, la persona, esta persona que soy actualmente, ya no sigue existiendo. El nihilismo sugiere que este miedo es irracional. Mi yo no dejará de existir porque en primer lugar no existe. Incluso la lamentación o frustración por los deseos no cumplidos también es irracional, pues no hay un yo a quien complacer. Eres solo un paquete de estados mentales, y este paquete no persistirá incluso por 10 minutos. Por lo tanto, deberías apreciar tus experiencias inmediatas en todo momento. Como dije en el primer video, el nihilismo sobre la identidad personal es muy popular en el budismo. Y estas últimas ideas son partes de las enseñanzas del budismo con respecto a la muerte y la apreciación de los momentos inmediatos. Quizás esto hace que el nihilismo sobre la identidad personal sea una idea tan atractiva. De hecho, a mí me parece muy atractiva esta idea. Cabe recordar que el hecho de que se presenten objeciones a la tesis nihilista de Hume no significa que esta tesis sea falsa. Solo significa que su argumentación no permite sostener sus conclusiones de manera satisfactoria. No permite defender el impersonalismo de manera satisfactoria. En un futuro posiblemente evaluaremos los argumentos nihilistas de filósofos más recientes. Así que eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta pronto.